Con la finalidad de abrir una plática constructiva que pueda llevar a generar conciencia y una cultura del respeto, se realizó la charla Crecer al Margen, Niñez, Bullying y Diversidad, en la que participaron los actores Dana Carvelas y Jorge Arriaga, protagonistas de la cinta Estrellas Solitarias. Yo considero que como mexicanos tenemos una cultura de que somos muy metiches, entonces todos nos estamos metiendo y no nos estamos metiendo en lo que de verdad importa. Nos hace falta la empatía, no solo con la comunidad LGBT, la empatía como ser humanos, que nos importe y que tener esta empatía con alguien que puede tener una discapacidad, que puede tener una disfunción. Creo que sí se han avanzado bastante en algunas cosas, en permisos, en lo que ponen de las IFES, de que ya las trans, las chicas trans pueden tener su IFE con nombre de mujer y muchas cosas, pero creo que todavía nos hace falta mucha educación cívica, más apertura. Y, por ejemplo, en temas de difusión, pues que ahorita están como de moda muchos temas gays y de trans y de cosas, pero siempre con ese tono como burlón, como grotesco a veces, como amarillista. Esta multipremiada cinta que adentra al espectador por el mundo de dos personajes miembros de la comunidad LGBTTTI sirvió como marco para la realización del conversatorio, en que también participaron activistas de la diversidad. Tenemos las leyes, ahí tenemos los programas, ahí tenemos los acercamientos de reconocimiento de estos derechos, pero culturalmente yo creo que hay todavía un vacío que nos falta como ir profundizando y construyendo para que esta sea una realidad y seamos tomadas y tomados en cuenta como lo que somos, más allá de nuestra identidad y de nuestra preferencia sexual como personas. Creo que es el momento de salir a la calle y de ser uno quien uno es, finalmente. Es muy importante el tener precisamente esta conciencia del combate del bullying desde la infancia y proteger a nuestros niños gays, a nuestros niños trans o niñas trans, a nuestras niñas gays también. También protegerlos, darles una fortaleza que necesitan porque crecer siendo un niño o una niña gay o un niño o una niña trans es muy difícil y además es algo muy solitario. La cinta Estrellas Solitarias, ópera prima del mexicano Fernando Urda Pilleta, se estrenó en 10 salas de cine el pasado 23 de noviembre. Con información de Verónica Pérez e imágenes de Eric Gómez, Notimex.